Conecta Más Biología es la propuesta para que los alumnos adquieran un conocimiento perdurable en los tres ejes de la biología, cumpliendo así con las metas que el perfil de egreso de la materia requiere. Está desarrollado para trabajarse en tres proyectos dividido en 36 semanas. Cada una de las lecciones que conforman esta propuesta cuenta con la siguiente estructura, que facilitará su aplicación en la clase. Comenzamos, una sección que lleva a reflexionar sobre los contenidos desde una perspectiva del entorno próximo con el fin de poder relacionar lo nuevo que se aprenderá con el entorno inmediato del alumno. Aprendemos ayuda a que el alumno desarrolle su habilidad de investigación a la par que aprende los nuevos conceptos. Integramos es el momento para recapitular los contenidos y proponer un ejercicio para afianzar lo aprendido. La evaluación en esta serie constituye una oportunidad para la retroalimentación entre profesores y alumnos. Es una propuesta flexible que podrá aplicarse trimestral o bimestralmente, según decida cada profesor. Conecta Más es el proyecto actualizado que sigue consolidándose como la serie más vendida en el mercado mexicano.